Blanca Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, porque a partir de hoy ya hay la posibilidad de atender en el interior de sus locales, evidentemente con un aforo reducido. Blanca Chávez, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Cómo le va? Muy bien, le agradezco por el tiempo, por tomarse el tiempo de poder contarnos algunos detalles. ¿Cómo inician este 20 de julio abriendo las puertas? ¿La expectativa cuál es? Muy grande, la expectativa. Estamos todos contentos, felices de nuevamente retomar nuestros lugares tan queridos que siempre añoramos. Y los comensales, obviamente, cuatro meses sin ir a sus restaurantes preferidos. Imagínate, yo creo que por las dos partes estamos sumamente emocionados. Estamos emocionados y nosotros cumpliendo todos los protocolos del caso, que es lo más importante, dando seguridad a nuestros clientes, a nuestros amigos, para poderlos recibir en nuestros locales. Señora Chávez, ¿de cuántos locales hablamos dentro de la asociación que usted representa? ¿Estarían abriendo las puertas el día de hoy o esta semana? Yo creo que esta semana un 40%, me atrevería a decir más o menos un 40 o 50%, ¿no? Más porque muchos ya no van a abrir, muchos han quebrado. Es verdad. Estamos hablando de una quiebra de un 30-35% a nivel nacional. Es bastante fuerte, ¿no? En número... Sí, tenemos una estimación de cuántos locales, cuántos puestos de empleo se reanudan también con esta apertura. Bueno, los puestos exactamente no sabemos porque no sabemos cuántos restaurantes van a abrir y cuántos van a dejar de abrir. O sea, hasta fin de mes yo creo que ahí recién vamos a saber cuántos puestos vamos a empezar a... Obviamente que todos vamos a tener que contratar parte de nuestro personal de que ha estado en suspensión perfecta, definitivamente, pero no sabemos qué cantidades y, como te repito, las cantidades de locales que realmente van a abrir o se van a quedar en el intento porque, acordémonos, son cuatro meses sin trabajar y la gente que tiene locales alquilados es bien complicado. Ahora, usted, entonces, señora Blanca, asume que muchos de los restaurantes agremiados no van a ni siquiera darle una oportunidad a abrir con este 40%. Algunos no van a abrir más, pero otros quizá esperen a que el aforo aumente, el aforo permitido aumente para recién abrir. Gracias, gracias, Cristian, por la pregunta. Realmente el aforo es preocupante porque hay restaurantes medianos y pequeños, los cuales los pequeños no van a poder abrir, van a seguir con delivery porque hay restaurantes que tienen 10 mesas con un aforo de 40% no les va a convenir porque para atender al público necesitamos más personal, un barman y qué sé yo. Entonces, van a esperar a que el aforo, que sería ideal que ya piensen las autoridades que el aforo debería cerrar, pero sí. O sea, el aforo que debería ser libre, pero con las distancias como debe ser de mesa en mesa, o sea, metro y medio de una mesa a la otra. Y eso lo tendría que fiscalizar, como siempre, las municipalidades que cumplen un rol muy importante porque con ese aforo de un 40% tenemos unas ventas aproximadas de un 40% también, un 45 máximo por ciento de ventas. Y con eso es muy complicado. Y un 10% de venta del delivery, estamos hablando de un 50% de una venta total que se hacía antes, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy complicado, muy, muy, muy complicado y encima ayuda pues no tenemos, ¿no? Si bien es cierto, nos han dado reactiva... ¿Ayuda en qué sentido? Del gobierno. ¿Por qué? Porque nos han dado reactiva Perú, reactiva Perú, a lo cual es un préstamo, no nos están regalando. Que de acá a un año, no que un año, menos de un año, vamos a tener que empezar a pagar el préstamo, más los préstamos que se han hecho mucha gente porque el gasto de bioseguridad ha sido bastante alto. Y bueno, lo que sí pedimos, encarecidamente, que ya vayan pensando que por lo menos nos baje al 5% el IGB para todo lo que es sector turismo, que nosotros estamos muy golpeados. Porque si empezamos de acá, imagínate, Cristian, de acá a julio del otro año, ya empezamos a pagar los préstamos y no sabemos cómo se reactivará, si será un 100%, porque con esta pandemia uno nunca sabe. ¿Esa propuesta ya ha sido enviada al Ejecutivo, la que es respecto al IGB, señora? No, no lo hemos enviado al Ejecutivo. Recién estoy empezando con ustedes. Claro, me imagino que eso vendría también y pondrían a los restaurantes, justamente, digamos, al gremio que usted dirige dentro del paquete turístico que finalmente está también Canatur planteando, otros como Stossel escribe constantemente en Perú 21 los domingos sobre finalmente el tipo de ayuda que debería llegar al sector turismo y ahí entiendo que se incluyen los restaurantes. Pero, señora Blanca, yo le quería preguntar por su caso, el caso particular de su restaurante. ¿Ustedes van a abrir el día de hoy al 40%? No, no voy a abrir. Yo voy a seguir con el delivery, no lo sé, de repente, hasta fines de semana o la próxima, no lo sé todavía. ¿Por qué? Porque ha sacado, ha echado pluma, como se dice, criollamente, y no cuadran los números. ¿Es más factible mantener solamente el delivery para esperar que más adelante quizá ya pueda abrir el salón? Yo digo, te hablo personalmente, yo no voy a abrir porque voy a esperar un poquito cómo va el tema del resto de nuestros compañeros. Y bueno, espera, yo me muero por abrir. Pero, pero, ¿la consideración va para ver si tiene acogida, digamos, o por un tema de preservar la salud, ver cómo se está manejando en ese sentido? No, 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 no. No, no, no. La salud no hay ningún problema. La salud, o sea, los contagios obviamente están subiendo. Bueno, pero a la salud que tengan que cuidar en el restaurante es cero contagios, definitivamente. No, o sea, van a ir a lugares seguros. El que yo no vaya a abrir es otro tema porque voy a hacerlo la otra semana. Pero sí quiero abrir. ¿Ustedes qué creen? Que no. Claro que quiero abrir. Quiero que ya mis paisanos... Claro, claro, pero a lo que voy es que era un poco la pregunta inicial. Quizá muchos restaurantes les conviene hacer el día porque tampoco sabemos, señora Blanca, desgraciadamente, si es que el ciudadano se va a sentir con la plena confianza. Ojalá la tenga, como usted dice, si está segura de que los protocolos se van a cumplir en todos los restaurantes. Ojalá el ciudadano tenga la confianza de por lo menos completar ese 40% de aforo, pero no sabemos si es que va a ser así. No, yo estoy casi segura que sí. Hay que ser optimista. Lo que sí me preocupa, que he escuchado por ahí que de repente volvemos a la cuarentena. Esa es nuestra preocupación, que Dios quiera que no sea. ¿No? Dios quiera que no sea. Pero tengamos optimismo, tenemos ganas de trabajar, todos mis compañeros están listos, como te digo, con entusiasmo. Ahora solo quiero pedirte algo, Cristian. Flexibilización. No podemos seguir que la fiscalía ingrese con la municipalidad y hasta policías, ingresen a los locales como matones. No podemos permitir eso, y ni siquiera con protocolos. Señora Chávez, la última, por favor. Cuando habla de flexibilización, ¿también hará referencia al tema del toque de queda y la posibilidad de atender locales en la noche? Bueno, eso sería ideal, pero eso no importa. Hasta ahorita no pedimos justo que queda. Lo único que pedimos es que trabajemos codo a codo con las autoridades, con la fiscalía, con las municipalidades. Justamente, AMPE, ¿cómo se llama el alcalde? Álvaro Paz de la Barra, que ha hecho una reunión a nivel nacional con los alcaldes. Para ver la posibilidad de hacer una ordenanza y hacer en conjunto, y no hay abusos. Porque si hay aquí en Lima, imagínense en provincia. Es muy importante eso, trabajar. Es momento de solidaridad. Es un momento de apoyarnos mutuamente, no de cerrar locales y poner multas. No, por Dios. Ayúdenos. Ayudémonos entre todos los peruanos. Sigamos adelante. Correcto. Muchas gracias. Flexibilidad también, me imagino flexibilidad también laboral, hace referencia. El tema, usted me decía que han aplicado suspensión perfecta. Sí, sí, casi todos hemos aplicado la suspensión perfecta. O sea, si no, imagínate cuatro meses, cómo podemos pagar, si hemos tenido que pagar encima la luz, el agua y el arbitro, o sea, todos los servicios, y hasta más caro, porque incluso cerrado han cobrado más luz y toda esa onda. Entonces, era imposible. Y pagar alquileres, con el dolor del corazón, no era posible tenernos a nuestro personal, ¿no? Correcto. Correcto. Pero ya lo vamos a tener. No, lo decía porque también, claro, por ahí hay un sesgo, ¿no? De decir que, claro, toda suspensión perfecta es abusar de los trabajadores cuando lo que se busca es justamente hacer sobrevivir a la empresa para que esos trabajadores no pierdan su empleo. Señora Blanca Chávez, le agradezco y estaré atento para visitarla pronto en el Rocoto. Bueno. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Fátima. Muy bien. Los mejores éxitos. Que les vaya muy bien. Ahí me espera. Ahí vamos a visitarla. Suerte. Gracias.